Hola mi gente, como están todos, sean bienvenidos una vez más al canal. Gracias por estar viendo los videos, la verdad se los agradezco, yo soy José Cisneros. Mis amigos, el tema de este pequeño video es cómo hacer transición entre el cemento y el drywall. Miren, esta parte está fresca, perdón, hace poco le puse. Miren, ya le habían echado el cemento a estos chavos acá, entonces aquí yo lo que me hice fue, este esquinero lo acabo de instalar, se le puse una cama de este material que se llama One Pass, una camita, y ahí senté mi esquinero yo, y ahí lo nomás lo clavé aquí, y de este lado lo mismo, lo clavé, y para dejarle aquí los tres octavos a ellos del brown, ok, aquí le vamos a poner brown, y va a llegar a este nivel, yo lo levanté más o menos, que mida una pulgada en total, y ya tenía el alambre y el scratch, pero aquí ya le di otros tres octavos más para que quede flat, para que cuando ellos pongan su tallo, lo pongan aquí encima, porque supuestamente va a llegar hasta aquí, hasta la orillita, hasta la esquinita, porque aquí se acaba la pared, y es la puerta del shower, entonces, lo hice de esta manera, pero el contratista no me dijo como lo hiciera, solo me mandó a hacer el drywall, así es que, y de la misma manera aquí, ya le habían echado el scratch, aquí a este, al ponyball, pero lo que hice es que también le puse una camita de este material, y ahí senté mi esquinero, y ahí nomás lo clavé, lo clavé contra la madera, y le puse también clavos aquí, ya le hice una mano, esperamos que no vengan los chavos del cemento hoy día, a ponerles la segunda pasada, porque si vienen ahora, va a estar fresco, me lo van a echar a perder, pero son riesgos que uno corre, así es que le dije al contratista que iba a venir ahora a hacer eso, también en el segundo piso, ahorita les muestro, espérenme, esta casa la hemos hecho bastante trabajo, toda esta pared la hice, y si subí un video el otro día, cuando estaba colgando el drywall de ese baño, también a esta cocina le pusimos drywall allá abajo todo, ya está hecho, y los paquetor, todavía no instalan la puerta, solo tienen el frame, también le vamos a echar drywall, pero vamos a esperar a que los pongan, vamos a esperar a que pongan eso, y vamos a ir al segundo piso, ok, allá en el segundo piso, tiene, miren, está bonita la escalera, tiene un caracol ahí, para abajo, ok, vamos a mostrarles acá, les voy a enseñar la luz, y va de vuelta a la cámara, ok, ahí está, hice lo mismo, solo puse, este splaster, mide una pulgada, entonces aquí lo que hice yo, uy, aquí me quedó una chicha algo grande, después la alejo, me quedó, entonces, aquí lo habían quitado al esquinero, entonces lo que hice yo, que puse mucha pasta primero, y puse una camita del mismo material aquí, y ahí senté mi esquina, y lo dejé que se secara, lo senté como va a ir, y lo dejé que se secara, ya cuando se secó, yo volví con los clavos, lo clavé aquí, en este sitio lo clavé, ok, en esta orilla la clavé, y en esta orilla la atornillé, porque no podía clavar, porque me quedó más hondo, pero miren, me quedó, exacto, pero el lip este me quedó más hondo, así es que, por eso lo hice atornillado, pero, quedó fenomenal, así es que, también ya le pusieron cemento a este, le van a echar tallo, y aquí, ya le pusieron el brown, si se fijan, ya está bien lisito, eso ya tiene brown, por eso lo dejé aquí bien delgadito, para que, con el tinsel nomás pongan su tallo, y ahí, aquí también lo parche, pero ya le pusieron, no le hice mucho detalle, porque van ahí los, los banities, ok, y son tres baños, por acá está el otro, ok, aquí está el otro, en este baño, no tengo que poner esquineros, porque la pared, termina así, lo que vamos a hacer aquí, que creo que vamos a tener que echarle otra pasada, para componer este nivel, porque, ellos le dieron una pulgada, para agarrar este nivel, porque miren, quedó un tope, y aquí se nota, la diferencia, el muchacho que mandé, me le dejó una vuelta, aquí bien grande, porque este mide una pulgada, miren, tiene tres octavos de drywall, y media de cemento, entonces, y aquí, también, ellos aquí están hondos, no están, aquí ellos no están saltados, están hondos, cuando ellos pongan el tallo, y lo terminen en algún lugar, le voy a echar una pasadita de pasta aquí, pero eso va a ser el último, lo voy a dejar que pongan ellos primero, su tallo, así es que, y no, pues, listo ya, estos hoyos también los parchamos, hemos hecho bastantes hoyos en esta casa, así es que, no sé cuándo voy a acabar todavía, es un proyecto de, yo lo, lo cobré, por 3 mil 500 dólares, cobré este trabajo, y la verdad es que, me he tardado bastante, ya llevo dos semanas aquí, cuando lo vine a colgar, esperamos inspección, pasó la inspección en la próxima semana, y, pasó inspección, miren, aquí, el switch que tenemos, solo lo, miren, solo lo soltamos, y así lo dejamos, es el switch que tenemos, nomás solo le deslojamos la tuerca, y lo dejamos así, así es que tenemos ya dos semanas, y, y este, pasada la siguiente semana, pasó inspección, y, y después, este, pasó, pasó inspección, y este, pasó inspección, y venimos a echarle la primera pasada, mandé al muchacho, y si, efectivamente, le puso una mano a todo, y, y este, me sobraron los tineros, miren, entonces, ahora, vino el tres días, vino lunes, martes, y miércoles, o vino sábado, lunes, martes, y martes, el miércoles fuimos, miércoles, jueves, con otro muchacho, así es que, tenemos aquí ya varios días, pero, a ver cuando terminamos, a ver si esta semana que viene, acabamos, espero les haya gustado, este video historia, y si les gustó, no olviden de darme un like, y suscribirse, si no lo han hecho, y nos vemos, en el próximo video, que el señor me los bendiga, con mucho amor, bye,